Vivir mi vida, la, 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 voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 a veces llega la lluvia para calmar la sequía, a veces solo una gota puede curar las heridas, y para qué sufrir, pa' qué, si viene una pena, se olvida, y para qué llorar, pa' qué, si así es la vida, hay que vivir, la, 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 voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 eba. Voy a vivir el momento Para cambiar mi destino Voy a vivir el momento Para cambiar el camino Y para qué cumplir, pa' qué Si duele una pena, se olvida Y para qué llorar, pa' qué Si así es la vida, hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida Ay, 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 ay Ay, 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 ay